Estamos en el ámbito de la comuna Lomas Unidas Cuenca Macho Capaz, en la Escuela Técnica Aeropecuaria Mixtajá, armando una actividad en la que nos convocamos entre las mismas comunas y bueno, acompañados por otras organizaciones, intentando retomar tareas que ya veníamos haciendo, que tenían que ver con el intercambio productivo, el encadenamiento productivo, buscando mejorar las condiciones de alimentación de nuestras comunidades en las que participamos. Y nuestro objetivo es cómo nos ponemos de acuerdo para salvar esa distancia, a pesar de las circunstancias que estamos, de la guerra económica y de la distribución deficiente de las energías, como la gasolina, que nos permita seguir moviendo algunos transportes con esas alimentaciones para generar mercados comunales o espacios de intercambio para nuestra población, para nuestras comunidades. A pesar de las circunstancias, una cosa sigue pasando en el país, seguimos produciendo distinto, sin agroquímicos, menos o más, con otras semillas, pero seguimos produciendo y seguimos produciendo más variedad, pero sobre todo eso dice también que estamos comiendo distinto, estamos comiendo en el país distinto, estamos comiendo más de lo que producimos y menos de lo que teníamos y venía de afuera o de otros lados, estamos comiendo más de lo que producimos. Y la expectativa es que reconociendo que eso está pasando, que nos estamos comiendo lo que nosotros mismos producimos y que nos queda un accidente que podemos compartir con otros compañeros que producen otros rubros por su clima, por su condición de tierra, logremos intercambiar esos alimentos. Pero esos alimentos nos permiten hacer otra cosa importante, intercambiar sobre la situación nacional, intercambiar sobre política, no sobre política partidista solamente, sino sobre la política que cambia las leyes, la política que exige al poder, la política del poder constituyente que le exige al poder constituido, lo que acordamos, lo que hemos acordado durante todos estos años que íbamos a hacer, lo que acordamos con el presidente Chávez, y que sabiendo que solo ese tipo de cosas nos convocan, la producción, la alimentación nos convoca y nos permite reunirnos para trazar estrategias que nos permitan luchar por las reivindicaciones que necesitamos resolver en el futuro de los acuerdos que hemos hecho. Recuerda que el poder constituido no regala el poder, el poder hay que conquistarlo, hay que pelearlo, hay que asumirlo. Tenemos condiciones, un gobierno que da las condiciones para eso, el gobierno que nosotros pusimos, gobierno chavista, imperialista, revolucionario, pero sabemos que dentro hay, y lo dijo el presidente, y lo sabemos todos, hay infiltrados, y hay quintacolunias, y hay de todo, entonces a eso nosotros tenemos que disputar el poder, y la comunidad no puede disputar el poder, el poder popular no puede disputar el poder, sino organizarse, y no lo podemos organizar si no conocemos nuestras realidades.